El presidente de la Nación que esta noche a las 9 va a dar cuenta de los logros que está obteniendo en materia macroeconómica tuvo un paso por el foro de Yao Yao el viernes donde anticipó que iba a hacer esto tengo superávit fiscal para anunciarlo, voy a hacer el 22 lunes en cadena nacional pero dijo muchas más cosas ese día ante un auditorio de empresarios que o se reía o lo aplaudía dijo algo que a mí me quedó rebotando en la cabeza todo el fin de semana que tuvo difusión mediática pero lo quería volver a revisar, escuchen la frase Se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales y entonces el que fuga digamos es un delincuente es un héroe, el que fuga es un héroe, digo logró escaparse de la garra del Estado Ustedes se ríen pero digo yo lo veo así, digo ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo yo ahora me pongo el traje economista, digo compra dólares Bueno digo eso después se figura como fuga Y la verdad es que si lo compran en negro mejor porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay Todo para qué, para financiar a los que se levantan la manito y a los que le hace de querusa Digamos para financiar a esos inútiles Es impactante escucharlo, impactante Que el presidente de un país, que el presidente de la nación diga que el que fuga es un héroe Que el que compra en dólares en negro, compra dólares en negro mejor Es impactante, en especial porque en gran parte el superávit que va a anunciar hoy Tiene que ver con el impuesto país, con el impuesto que graba justamente la compra de dólares Pero más allá de eso, a nivel conceptual es muy impresionante El que fuga es un héroe, el que trabaja es un héroe en la Argentina El que se esfuerza, el que trabaja y estudia, el que hace las cosas bien El que trata de invertir, el que trata de que sus trabajadores estén en regla Es muy curioso el planteo Que va de la mano con algo muy preocupante Nosotros mañana nos vamos a extender sobre este tema Hay advertencias de algunos diputados De que el proyecto de ley de blanqueo que redactó el gobierno Es facilitar el blanqueo de plata del narcotráfico Primero habían dicho que eran 100.000 dólares los que se podían blanquear Lo llevaron a un millón Sin pagar casi nada Pero además sin prácticamente justificar nada Es decir, vos evadiste un palo verde y no pasa nada Lo podés blanquear Sin ninguna penalidad Porque a veces casi todos los gobiernos hacen algún blanqueo Lamentablemente Lo digo porque el que cumple se siente como un gil Como un pelotudo Porque decís, ¿para qué cumplo si cada tanto viene alguien y hace un blanqueo? Y chau Ahora, dos cosas Atención con este proyecto de blanqueo Hay algunos legisladores que están advirtiendo Si llegamos a probar esto Podemos terminar preso Porque estamos facilitando el blanqueo de guita del narcotráfico Lo había advertido Maxi Pujaro El gobernador de Santa Fe En su momento Dijo, del paquete fiscal Hay cosas que... Pero no me gusta el blanqueo Sobre todo porque estoy en una provincia Donde el narcotráfico está haciendo desastres Y de esta manera le estaría habilitando a mucha gente a que pueda blanquear Incluso hay quien piensa Que planteado como está Podría permitir que alguien de afuera Que no tiene nada que ver con Argentina De pronto diga, no sé Me compro por un tiempo una SRL Y blanqueo un palo verde Un sello de goma Y blanqueo un palo verde Estamos hablando de mucha plata Bueno, en ese contexto El presidente te dice Que el que fuga es un héroe Ese es el concepto Esa es la idea Cuando nos queremos preguntar Si en Argentina pueden pasar cosas que no habíamos visto nunca Bueno, esta es una Todo lo que diga Todo lo que diga Todo lo que diga